Esta mañana se hizo en el Poder Judicial la audiencia de presentación de alegatos en la causa por la inconstitucionalidad de la ordenanza del municipio de Guaymallén que eliminó la elección de la Reina de la Vendimia. Se escucharon las exposiciones de ex-reinas, abogados denunciantes y también el abogado del municipio, además de la Fiscalía de Estado y el representante del gobierno de la provincia. Ahora tienen la última palabra los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se van a analizar las pruebas, se van a analizar los testimonios y posiblemente antes de fin de año se dictaría una acordada sobre la legalidad o ilegalidad de la norma del municipio. Soy, ante la Suprema Corte de la Justicia de la provincia de Mendoza, sosteniendo el valor que tiene la participación de los ciudadanos y ciudadanas en uno de los hechos artísticos más importantes como es la Fiesta Nacional de la Vendimia. Recordando además a quienes ya no estaban físicamente con nosotras, a quienes hemos tenido la posibilidad de vivir esta experiencia y por aquellas que todavía sueñan participar representando a Guaymallén, siendo hoy imposibilitadas de hacerlo por esta ordenanza que consideramos inconstitucional. Negar la presencia de la mujer como parte de un proceso productivo es hacer que nos olvidemos de una parte de la historia que inició originalmente con una mujer elegida entre los viñedos. Con el paso del tiempo, fue cambiando el rol, sin lugar a dudas, pero nunca desapareció, justamente por ser un lugar de participación para las mujeres. Entonces, hablamos de paridad de género en numerosos ámbitos, mientras que aquí se habla de eliminar a una mujer de un espacio laboral y culturalmente sostenido por las tradiciones. El debate se debería centrar en cuál debería ser la función en sí y no quitarla. La deuda de las autoridades municipales ha sido querer argumentar una decisión arbitraria, como esta, basado en los derechos de las mujeres y al no violencia. No podemos garantizar la participación de las mujeres eliminándolas. No podemos copiar y pegar normativa y esperar aplicarla a todas las situaciones indiscriminadamente en nuestra provincia que tiene una identidad propia y un plexo normativo, cultural propio y sociológico propio. Es por eso que solicitamos que se acepte la demanda incoada, se declare la inconstitucionalidad. El municipio de Guaymallén de ninguna manera atenta contra la fiesta de la vendimia. Es más, resalta, resalta desde sus orígenes, resalta aquellos que crearon la vendimia. Que esta ordenanza de ninguna manera es antojadiza o caprichosa, sino desde el año 2016 comenzamos a ver cierta retracción en las mujeres en presentarse como candidatas de vendimia. Es por eso que hablamos de, no solamente de la improcedencia de la acción procesal que está enmascarada, de esta acción inconstitucionalidad, sino que está enmascarada por la vía de un APA, sino también hablamos de la inoportunidad en que fue presentada esta acción. También participaron de la audiencia la Fiscalía de Estado y la Asesoría Legal de Gobierno. Dos opiniones fundamentales, cada uno Fiscalía dando su opinión y también el asesor del Gobierno de la provincia. Sostenemos la inconstitucionalidad de la ordenanza porque no alcanzamos a analizarlo, que era lo que venía ahora. El municipio, en nuestra opinión, se excedió. El marco legal vigente hoy da espacio suficiente para repensar completamente la elección distrital y departamental de reinas o embajadoras o representantes de ambos sexos. Por otras razones, eliminar la palabra belleza, todo ese espacio legal está. No está el espacio legal para una prohibición. Esto, en nuestra opinión, la torna inconstitucional a la ordenanza. Y nadie, creo que nadie, ningún mendocino, reniega de nuestra fiesta. La provincia ha asistido y ha observado en su autoridad, en su carácter de autoridad de Contralor, todos estos cambios y los considera una zona de reserva, respeta la autonomía municipal. La contracara de esto, como autoridad de Contralor, es que organiza, coordina, lleva adelante toda la fiesta nacional de la vendimia. Pero no puede hablar de legitimidad o no de alguna decisión, salvo que fuera de tal gravedad que ponga o imponga un conflicto de poderes. ¡Gracias! ¡Gracias!